65 personas mayores procedentes de todos los barrios del municipio participaron en la caminata que transcurrió por el litoral de la playa de Arinaga, además de bordear la montaña de Arinaga. El objetivo de esta actividad al aire libre es recorrer y conocer los espacios naturales del municipio de Agüímez. El objetivo principal que tiene es intentar hacer actividad física al aire libre, con el programa de actividad física para mayores, y un poco también hacer un poco de comunidad con todas las alumnas del municipio. El proyecto Conoce tu municipio Paso a Paso, que este año celebra su cuarta edición, pretende que las personas que participan en el programa de actividad física para mayores, puesto en marcha por la Concejalía Mayores del Ayuntamiento de Agüímez, puedan realizar una actividad física adaptada y al aire libre, ampliando su abanico de posibilidades en modalidades deportivas. A través de esta actividad, en la que se aprovechan las zonas naturales, se puede conocer un poco más paso a paso las distintas zonas del municipio de Agüímez, su flora y fauna.